En las últimas dos semanas, el estado de Chiapas logró reducir su nivel de contagios de COVID-19, por lo que será la única entidad a nivel nacional en color verde, en el semáforo epidémico, de acuerdo con la Secretaría de Salud Federal. Para la siguiente semana solamente habrá dos entidades federativas en color rojo, Guerrero y Guanajuato. Jalisco y 20 estados más estarán en color naranja.